Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El gobernador regional Carlos Roa, junto al presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, entregó el asfaltado de la carretera Chupas-Chiara, un importante proyecto vial que ya beneficia a miles de familias productoras de la zona. Entre las comunidades que se interconectarán figuran, Cochabamba, Bellavista, Intioasi, Maraibirca, Huaycapucro, San Miguel de Moutui, y Chubamba, Llanapiruro y Liriopata. La obra se desarrolló en tres etapas y demandó una inversión de más de 22 millones de soles. A Chiara, señor presidente, para nosotros es histórico la llegada de un presidente de la república, nuestro pueblo de Chiara. Y de la misma forma agradecer por el trabajo que está emprendiendo. Hoy día seguramente habrá pasado por esta carretera, por este día, que es importante para nosotros, para poder trasladar nuestros productos de la chacra hacia la ciudad. Y que seguramente también hay muchas necesidades en el pueblo de Chiara, en Ayacucho, a nivel nacional. Y al margen de todas las dificultades, usted está trabajando. Por eso, presidente, quiero agradecer por haberme permitido, tal vez, romper el protocolo y estar acá en Chiara, porque esta carretera que hemos construido, la verdad que representa un anillo vial para nuestros hermanos de Chiara, de hombres que durante muchos años han trabajado y siguen trabajando en la tierra. No puede haber otra forma como unir a los pueblos, sino es a través de sus carreteras, a través de sus vías. Y cuando recorrimos de pueblo en pueblo, de centro poblado, los caseríos, nos damos cuenta que aún faltan muchos puentes por construirlo. Hay muchos pueblos por unir. Hay muchos caseríos por acercarnos. No he venido solamente a cortar la cinta de este tramo, sino vengo a decirles que es el derecho constitucional que le asiste al pueblo. Una vía como esta garantiza no solamente el desarrollo, garantiza también la vida integral de las personas. Gracias a una vía como esta, salvamos una vida. Una madre que se encuentra en emergencia, un campesino, un obrero, fácilmente puede salir a una vía y llegar en pocos minutos a un centro médico. Una vía así como estas, y como las otras que vamos a construir, señor alcalde, estamos seguras que no solamente va a indemnizar la economía, sino va a estar pendiente de sus ciudadanos. Como hecho histórico, fue catalogado el acto inaugural de la nueva infraestructura de la institución educativa 16.735 de Utupis, ya que más de 20 años esperaron una obra emblemática para el distrito de Río Santiago y hoy se hizo posible gracias al trabajo articulado del gobierno regional Amazonas que lidera el Óscar Altamirano y la gerencia subregional Condor Canqui. Esta ceremonia desarrollada en medio de júbilo y satisfacción, estuvo presidida por el ángel Gerardo Chafloque Barragán, representante de la máxima autoridad Óscar Altamirano y el gerente subregional de Condor Canqui, quien hizo su recorrido por los nuevos ambientes de este nuevo plantel educativo tales como, aulas pedagógicas con mobiliario, sala de usos múltiples, dirección con tópico, sala de profesores, servicios higiénicos, cafetín, cocina, biblioteca, depósito de educación física, cerco, perimétrico de concreto armado, portada de ingreso, patio de formación, loza deportiva con cobertura, circulación de cemento, sala de cómputo, entre otros. Durante el desarrollo de la actividad oficial, los docentes, directivos y padres de familia, manifestaron su alegría al ver que su jurisdicción, ya cuenta con un moderno espacio estudiantil, cuyo monto de inversión supera los 4 millones de soles y será de gran beneficio para los cientos de estudiantes y las nuevas generaciones. Cabe destacar la presencia de los consejeros regionales Leandro Calvo y Dinetson Petsa, además del alcalde del distrito de Río Santiago Marcial Petsa, entre otros. La Municipalidad Provincial de Huancayo entrega el nuevo Parque Peñalosa en el distrito de Chilca. La actual gestión de la Municipalidad Provincial de Huancayo cuando inició la construcción del Parque Peñalosa en Chilca, encontró un recordado parque de los enamorados en escombros e insalubre ya que anteriores gestiones lo demolieron para construir un nuevo parque, sin embargo, lo dejaron inconclusa y abandonada, por ello, la Comuna Banca decidió crear con el cerco perimétrico existente un parque dedicado al amor banca entre parejas y familia, rodeado de áreas verdes, pileta, pérgolas, plazoletas y un paseo del amor para el tránsito libre de la población y espacios para el desarrollo de actividades culturales, marcando así un inicio en esta zona que se convertirá en polo de desarrollo económico de la provincia. Mucho se ha hablado de este parque desde que lo destruyeron. Absolutamente nadie ha tenido la voluntad política de comprarse este lío y de terminar de construir este parque. Ustedes son testigos, más de ocho años votado este parque, destruido, porque yo también he nacido aquí, yo he crecido en el Cerro de Esperanza. Es por eso en retribución y cariño a mi tierra, a mi barrio que me vio nacer y me vio crecer. Tomé la decisión política de invertir más de tres millones y medio para hacer este parque. Mucho se puede decir, mucho se puede criticar y más aún a ellos, algunas personas que utilizan la política, quieren hacer protestas, ayer han querido sabotear, ingresar a este parque y malograr. Eso creo que no lo podemos permitir. Nosotros nos conocemos como copianos. Sabemos quiénes son de aquí y quiénes son los foráneos que vienen de otros lugares a crear desmanes en este parque. Muchos se hablan sobre el cerco perimétrico. Yo debo decirles, hermanos, este parque cuando tomamos la decisión política de intervenir, ya tenía este cerco perimétrico. Es una inversión del Estado, no es mi dinero. Es una inversión del Estado, el cual no se puede destruir. A días siguientes nos estarían denunciando. Es por eso que no se puede quitar este cerco perimétrico. Se hizo así y sobre lo que teníamos hemos trabajado. Se habla de que este parque tiene puro cemento, no tiene plantas ni árboles. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han visto, por lo menos aquí en Huancayo, si yo quiero forestar, por ejemplo, el frente, el frontis de este parque, traer árboles grandes de cinco o seis metros? ¿Se podría? No se podría. Es por eso que tenemos estos árboles, estas plantas en todo el parque, que de aquí en unos años van a ser árboles frondosos, grandes, como los cipreses, hermosos cipreses que teníamos en este parque. Hemos tratado de conservar esa parte importante, pero también se debe entender de que no podemos poner árboles de cinco, seis, siete metros. Estas plantas van a crecer y en unos años serán unos frondosos árboles también. Se sigue trabajando para brindar una educación de calidad a los pueblos de la región Puno. El gobierno regional Puno, mediante la gerencia regional de infraestructura, está construyendo modernas aulas pedagógicas con espacios recreativos para niños de la institución educativa de nivel inicial número 214 Niño Jesús de Praga de Platería. Actualmente se viene realizando construcción del cerco perímetro, encofrado y desencofrado de cimentación, así como sobre cimentación que corresponden a los bloques A y B. Posteriormente se comenzará con levantamiento de muro que corresponde a ambientes pedagógicas. Hasta la fecha cuenta con un avance físico del 11% y 13% de avance financiero. La obra de infraestructura educativa se viene ejecutando por modalidad de administración directa con una inversión de 2.549.000 soles, el cual tiene un plazo de ejecución de 150 días, acorde a las exigencias pedagógicas, con una infraestructura de innovación, equipamiento tecnológico y criterios bioclimáticos acondicionados a la zona. La ejecución de la obra contempla en construcción de ambientes pedagógicas, ambientes complementarias de un comedor, un cocina, un almacén, ambientes exteriores de patio de juego cerco perimétrico, tanque cisterna elevado y equipamiento mobiliario. Pasaron 20 años y hoy se construye la Marina Turística en Bellavista Nanay. La mega obra consistirá de un mirador, zona de parqueo, puertos, ascensor, terrazas, áreas verdes, stands para ventas de comidas y artesanías, beneficiando a más de 160 comerciantes y cientos de turistas que nos visitan. Con una inversión superior a los 79 millones de soles con fondos del FIBE y comiso, generando puestos de trabajo para las familias floretanas, reactivando la economía regional. Somos una región turística productiva y comercial. Gracias. 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 Gracias.